y me tengo que va a ser más luctobolos porque tenemos partido contra orcos con nuestros muertos rey de antes la que se viene además creo que jugamos fuera de casa vamos a ver que tal se me da el partido si no parimos mucho vale 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 bueno nada que m vale que tiene un nivel 1 de equipo nuevo ese equipo nuevo este equipo nuevo vale 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 compran este tipo de estrellas y tiene más dinero tiene más dinero que el tiene más dinero que yo el equipo es 95 ah y sostiene él y yo no voy a comprar más claro no quiero darle más dinero que compro como mucho un ayudante de entrenador con una animadora que tengo de serie animos locos va solo con 3 defensas grandotes si que siento que tiene los 4 blitzers 2 lineas orcos y 1 bobbling va con 12 va con uno de banquillo yo voy con uno con solitario lo cual pues bastante mal pero veis no tiene ni animadoras ni ayudantes de entrenador tiene un reroll solo yo tengo 2 o 3 yo tengo 2 yo tengo 3 reroll animador, entrenador y 2 fans de vitalos yo pierdo por su manfanto y me estoy hablando vale 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 vamos allá compañeros yo recibo el balón quiero primero intentar evitar las mayores galleteadas posibles claro es nuevo por lo tanto no tenemos ninguna línea blandita vale que tronchada que he metido yo ahí vale 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 claro yo perdí un corredor necrófago en el ultimo partido es que que tipo es como lo he tenido un poco parado por el tema de que el ordenador y toda la pesca que de hecho espero que se este notando la calidad en los videos que ha subido ya hay ya HD flipas flipas al menos loco que tienes que colocar que tienes que colocar y como me dejes 4 en la primera línea te meto los 2 blister tumulario los 2 momias y van para el suelo ah no el que se me quedo fue el blister tumulario me faltaba un blister tumulario pues ya ni me acuerdo de que es lo que me quedé sin él pero vamos me falta un blister tumulario y me falta un corredor necrófago el cual pues eh bueno que para hoy o para mañana nada oye niño cuando quieras eh pues no sé si este hombre no está ni siquiera jugando pues sácame a este por favor sácame a este pues vale pues muy bien pues vamos a ver como empezamos nosotros eh repartiéndoles amor y el plus pa'l salón tengo que meter un teclado aquí macho porque con en consola no creáis que es eh de todo guay guay vale este para recoger el balón vamos a poner un poquito más atrás los corredores a los laterales para cubrir un poco el balón también tu línea para delante el otro corredor para cubrir el balón que tiene la mierda esta que no vale para nada bueno vale vale así así estaría guay fuerza 4 fuerza 4 claro tronchándolo con la momia uno de los dos tronchándolo con la momia estaría más guay si acaso dice acaso dice acaso este de repuesto de hecho sí así bueno venga va esto yo creo que no está ni jugando macho vaya suerte que tengo vaya suerte que tengo con el juzgador y compañeros que jugador que jugador quiero que tenga el balón este o este este perfecto vale en vez de calleteo vamos con el deslancar a dos lados en contra muy bien un lado de mi compañero genial sueño eh vale 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 tu vas a dado lo cual no me parece para nada atractivo tu vas a dos dados lo cual me permite con el hit de tumulario tu te vas a dormir te tenía sueño mantienes posición tu vas a dos lados pum te vas a dormir también compañero y te quedas pecando al suelo nada estos son duros estos son duros claro mi problema está en que si me meto ahí no le suma ¿no? vale así que vamos a dos daditos y pum a dormir que no te voy al lado de la momia y tu no te muevas para que no vayas buscando la cafeta perfecto ¿donde me queremos mandar el glitch? pues la verdad no me parece nada atractivo a este hombre de allí así que así que podemos en vez de hacer glitch bueno podemos sumar este aquí sumar a este aquí y ahora vamos a dos dados y podemos recolocar al glitch de tumulario aquí voy a echarle menos voy a echarle menos a mi otro glitch y se va a dormir y no ocupas porque te tienes que recolocar para hacer una cajita niño ¡vamos! tumbadito perfecto y mira me hace la cajita aquí aprovechando la momia esa vale tú vas aquí tú vas aquí y tú no vas a llegar a cerrar la caja así perfecto vamos ni que lo hubiera medido niño ni que lo hubiera medido chaval ole buen primer turno buen primer turno no nos vamos a quejar perfecto perfecto niño perfecto ole ole los caracoles muy bien muy bien muy bien muy bien vale y levantamos ahí los gros coitos perdón ya que me gustan a mi los grosos los grosos y antes de eso el desastre era... bueno en realidad nadie sabe a dónde se quedó no 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 un jugador es un jugador no me ha dicho nada pero yo tampoco he sido muy lesivo me interesa este de aquí yo este de aquí no lo hubiera sacado no lo hubiera sacado en defensa habría sacado al goblin ¿por qué? porque éste tiene la armadura más blandita que los demás y los orcos cogen muy mal el balón cogen, si os fijáis en su capacidad de... es cuatro más sin que ya pueden pasar o sea que mi objetivo va a ser... el siguiente ufff yo me lo estoy comiendo me encanta me encanta tengo que hacerme hueco para pegar una pedazo de galleta este hombre pero de las ricas de las campurinas vale él se está sumando lo cual está bien porque ahora tiraría dados si más no me equivoco pero que tira dos dados y aquí también dados dados ufff 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 se mueve aquí tocamos ufff ufff vale y ahora la jugada sería con éste pero tengo que tirar una esquiva cinco más poco atractiva poco poco atractiva este podemos meterlo aquí es que... es que... es que a éste le tengo que dar... le tengo que dar mucho amor le tengo que dar mucho blood vale uff uff aquí voy a dar dado encontrado donde tiro a éste le tengo que dar mucho amor vale pero... y si... tiro el blitz ahí vale eh... voy a dar dado voy a dar llegando pero puedo recolocarme otra vez aquí bueno, claro lo puedo poner aquí ir a los dados pero me interesa plantarle a este tío aquí porque mi objetivo ya te digo que es ese y aquí puedo tirar a dos lados de alguna manera así no ocupes vamos a cambiar la carta de sitio vamos a lanzar minutos pero seguros vale y ahora aquí viene el festival aquí viene el festival me la tira a dos me la tira a dos sale calavera y no ocupes y no ocupes y tu la verdad es que mira te lo vas a tirar una esquiva 5 más 4 más si te caes pues te caes solitario es que cuando tienes que utilizar el roll o sea volver a tirar los dados tienes que hacer una tirada del solitario a ver si lo pasas o no francamente pues si te tiras tantos dados pues no me sale ni el cuento pero estamos aguantando el galleteo el cual está bastante bien porque no le estamos dejando buenas oportunidades si que es cierto que aquí me la he tenido que jugar pero porque necesito necesito tronchar a ese porque después va a tener un problema gordo a la hora de recoger el balón y hacer jugada porque los otros el blitzer me parece que si recoge el balón a cuatro más cuatro más perdón ouch al suelo buena jugada no me gusta quiero repetirla vale le matamos al jugador y partimos de la base de que donde me ha puesto al al cletus vale pues con golpe de mortífero compañero pues si acaso va a tener esquema vamos 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 me interesaría pegarle una pedazo de patada me interesaría pegarle una pedazo de patada vale este le tiro en contra porque este le está apoyando pero si pongo uno aquí si juega en contra vale a ver a cuatro cuál está sumando a ver este le está sumando lo tenía que haber puesto ahí atrás para no darlo hombre de ahí tremenda cagada compañeros no sale un profesional de blue boat así que me gusta bastante me interesaría llegar a este me tiene una patada frente entre medio equipo hombre también es cierto que este ha contestado esquiva tres más esquiva tres más si te podría hacerle sí tío este ya no puedo hacer blitz es verdad que acabo de moverle esquiva tres más igual podría hacerle así a cuatro más porque así ha dado y luego me recoloco no es una jugada muy muy sexy para el suelo para el suelo uy que mal la he visto qué mal ha visto yo ahí pero bueno estoy viendo hueco por este lado sí que es cierto que estos me estorban y tampoco tengo grandes defensas por este lado pero lo bueno que tienen los corredores necrófagos es que van como como picha al culo que van corriendo como como que no hubiera un mañana ¿sabes? esa ventaja de velocidad la puedo aportachar porque quitando los niños mueven 5 mueven 5 mueven 5 perdón y los vinter 6 permite que no hay no hay no hay los micrófagos mueven 6 una casilla y donde correr con no re-roll bien es la ventaja es una buena no salparem 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 a la Me ha dejado durmiendo Creo que le está llevando un poco raro Un poco raro porque no me está haciendo Me está consiguiendo el touch O sea, es que yo ahora mismo Liberándome de este Me puede ir hasta tomar por culo de aquí O sea, que no Ah, vale, vale, vale Uy, que surfeito te puede llevar, compañero Uy, que surfeito te puede llevar Vale, me tiras Joder, ha dado y no me tiras Te acabas de librar del surfeito Métete en el surfeito Hay gusanitos Tengo un gusanito Y muy bonito A ver, ¿dónde está mi amigo Capito Calero? Aquí lo tenemos No tengo placas Bueno, por el momento vamos a seguir caminando, caminando hasta que llegues al destino Vale, aquí tiro en contra Tiro en contra por este Que tiro en contra Vale, estupendo Aquí tiro en contra porque tengo... Uy, no, aquí ha dado Y aquí ha dado Y si sumo este Aquí tiraré a dado Y aquí tiraré a dado Correcto Pero si lo anulo por aquí No hemos tenido grandes avances La verdad Bueno, vamos a ver dónde tenemos las... Las toallas buenas Es que me interesaría quitarme a este Aunque fuera a dado Para poder luego esquivar Pero es que tampoco puedo esquivar con este Es que no puedo esquivar, esquivo a cinco A tres Me he jugado con placar Me solucionaría mucho la vida A dado con placar Me solucionaría mucho la vida ¡Pum! Al suelo Y ahora Aquí estaría muy guay Pero bueno Me voy a conformar con aquí Porque aquí ahora tiraría a dos lados ¡Perfecto! ¡Pum! A dormir ¡Uh! 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 Ha pasado Importante ¡Ojito a la jugada! Que ha sido ultra importante Porque es uno de los que tiene con placar Así que riquísimo ¡Ojo que se viene otro! Venga Solo me llegaría con este O sea Si yo me vengo aquí Si yo me vengo aquí Este Este me lleva ¡Uh! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! Este me lleva corriendo También puedo Ponerle a este aquí ¡Hombre! Tres más esquivas repitiendo No lo veo yo Muy de a mí ¡Ah no! Con este me llego Bueno sí Pero esquiva con este Solo tienes un error Lo majo Este me llegaría Haciendo alguna esquiva Ultra Ultra cocinero Este me llega Corriendo dos más Con alguna esquiva La pulga No le he montado a eso Vale Se me plantea Primer touch A placer de boca A placer de boca Niño Pero Lo voy a hacer decir No he hecho boca ¡Pulo! Luz al suelo ¡Tíralo! Ahora que no me llegas A pillar Vamos Ahí Te quedas Crack Vale Me estoy por gastar El Blitz Aquí Es que este Ya te digo Que lo tengo Mucho grande Es una aceleración A ver Si no nos vamos a rock A ver El touch Lo tengo hecho Sinceramente Bueno Tú te quedas aquí Vamos a ir Cubriendo Peña Tú te vienes Aquí Tú 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 aquí Sigo Tal cual Tengo la jugada Me da exactamente Igual Se me lleva Al suelo No Pero lo que no me da igual Es que luego En su ataque Siga vivo Y estoy por meterle patadita ¿A cuánto es? Siete más Siete más ¿Puedo sumarle peña? No puedo sumarle peña No puedo sumarle peña Pero es tentador Porque este Ya os digo Que va a ser Muy, muy, muy Muy importante En su ataque Yo no tengo Banquillo Que vacío Y tú Pues dónde antes tú levantarte a mí, tienes que darle algún punto de veteranía al orco sinceramente me están dando una tentación de meterle ahí una patadita en lo que viene siendo el intestino delgado el touch no lo ha regalado porque nos ha dejado toda una banda libre tanto cual ha sido vamos en puce chúfemelo si hola hola chaval pero no me ha levantado este hombre por favor muy mal me parece muy mal por su parte si es que no me ha dejado aquí más ninguno para pegar ahí va, ahí va, dónde vas, dónde vas, por qué yo he disparado no ocupamos al suelo vale a esto se está poniendo más sexy este lo podemos sumar aquí este lo podemos sumar aquí a cinco más vaya que voy no 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 si si Pues me he caído ¡Qué buena! ¡Oh no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Como un lanzador y un Glitzer! ¡Ole chaval! ¡Cómo se nos ha puesto el partido! Pensé que iba a ser más blue por parte de suya Pero le está comiendo todo a nuestra blue ¡Papapa chaval! ¡Tira a tira! ¡Ha dado! ¡Uy! ¡Me tiró! ¡Ay! ¡Me tiró! ¡No le he pegado! ¡No le he pegado! ¡Vale! ¡No le he pegado! ¡Eh! ¡Me necesitaba quitar esos jugadores del medio! ¡Igual que ahora por ejemplo los Liches que son! Si le dejo solo con líneas y defensas grandotes Es imposible que me marque touch Y de todas maneras le hemos quitado mucha movilidad Mucho juego con ese Con ese lanzador ¡Manoelos o la cosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Levanta a jugadores! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡La que estás haciendo para tumbarme unos momias! ¡Que tengo dos momias! ¡Uf! ¡Igri! ¡Que tengo momias! ¡Tengo dos! ¡No te preocupes! ¡Que te tiro a dos lados ahí! ¡Pero es que ahora mismo mi objetivo son los Liches! ¡Mi objetivo son los Liches! ¡Y este no lo hace! ¡Uy! ¡Aquí cayó! ¡Vale! ¡Anavisamos la jugada! Con este llega Y con este también Bueno, con este llega si no me pongo las siguientes Así que Este tiene que morir ¡Uf! Este tiene que morir A ver hemos dicho Que este ¡Mierda para mí! Bueno, en serio Necesito ponerle No sé si directamente Cogerlo de fuego en PC Dos aceleraciones Voy a perder el reroll Pero bueno, aunque sea Aunque lo mueva Me vale Bueno, ya si lo mandamos a pastar Pues ya Crema Pero lo mandamos a pastar ya La cremosidad en estado puro Porque ahora aquí vamos a los lados Y cualquier resultado es rico ¿Qué dices, niño? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre de Dios, chaval! Pero estamos como toros Pero estamos como toros Esto voy a dar en contra Esto voy a dar en contra No, voy en contra Voy en contra Voy al lado ¿A qué tal acabo de mover? ¡Guau, chaval! Le estamos crujiendo Pero, pero crujiendo ¿Tenéis tíos fuera? ¿Qué le va a matar? Mira, si ya le matamos uno Y nos le damos un zombie para casa ¡Todo rico! ¡Todo rico, niño! ¡Madre de Dios, chaval! Le estamos agotando como cajón ¿Qué no cierra? ¡No! ¡Bala! Ayúdame ¡Venga, levántalo! AÍ Pero si ya ibas a dos dados Espera, regenera, regenera, regenera ¡Uh! ¡Qué genero! ¡Maldito Tommy! ¡Uy! ¡Me tiro! ¡Venga! ¡Reginera! 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 ¡Ay! 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 ¡Nada! 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 ¡Ha dolido! ¡Una nena! Solo le queda... Es que solo le queda un... Un blitzer, ¿no? Si mal no metió... Ah, no, le quedan dos blitzers Le quedan dos blitzers Le quedan dos blitzers Y uno está tumbadito en el suelo Y como no lo levantes Bueno, ahora tengo que marcarlo, no la puedo jugar a falta Y seguramente no lo levantes Me sabéis que no me lo puedo jugar a falta ¡Uh! 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 ¡Qué tentaciones! Vea los dados Vea los dados con placar Tengo manera de tirar tres dados, ¿no? Porque si este lo subo Los dados igual Pero si este lo sumo aquí No porque sumo a este en jugada No porque sumo a este en jugada No hay que refugármela a esta No, no sé ¡Oh! ¡Tú fácil! Zower's plenty can move freely Madre mía, niño No, no se te cae, si no es a ese no me interesa o tengo una pegada un poco más así bisexi Nada Nada ¿Crees que no levanta? ¿Tienes en el jugador? ¿Tienes en el jugador de calor? Madre mía, este hombre me confede. Tienes 6 jugadores menos ¿Qué dices? ¿Qué dices? A mi que se me ha quedado fuera ¡Vamos bien un corredor! Bueno pues, mommy aquí Mira, lo voy a hacer Lo que no se debe hacer Bueno, tú voy hacia atrás Pero esto le va a picar un poco Tú voy hacia atrás Tú voy hacia atrás Tú voy aquí No, no, qué leches, espérate Pinto a este y pongo este Tú voy hacia atrás El de solitario Voy a poner los líneas estos de mierda Que se pueden regenerar Las líneas que se pueden regenerar Estos que no valen para nada Uh, blitzer de un volario, ¿no? Le voy a poner este Que tiene Los dos al suelo No, 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 no Que no tiene punto de verteranía Pues acaso es una perra resentida de esas Y aquí Para que no pueda utilizar el líneas ¡Ay, me ha malo tiempo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Madre de Dios! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo de bandillo a orcos, chaval! ¡Qué destrozo de bandillo a orcos! Estos tienen armadura nueve más y diez más Mira Este tiene el golpe de calor Pero armadura diez más Diez más Nueve más Bueno, este tenía que morir Sí o sí Ese era terminado Vamos a ir ¡Ah, uff, papalate! ¡Ah, pero no habla nadie! ¡Ah, no, aturdido! ¡Ah, no, aturdido! ¡Ah, no, aturdido! ¡Ah, no, aturdido! ¡Vaya, hombre! ¡Al desolitarlo! ¡Vaya, qué feo! ¡Auch! Una... Tienes dos officers quedadas Bueno, tres officers quedadas Y cualquiera de las tres no es daño Pero es que encima Solo ya queda un blitz en tu lugar ¡Empuje! ¡Venga, muy bien! Te queda una y el Blitz Juega que primero la de placar antes que el Blitz Bueno, Gobi Venga, a los dos a suelo y nos reímos ¡Empújalo! A ver, que empujas aquí Pegas otra vez A ver, te estoy quedando Te estoy ordenando, niño Aquí, pegas otra vez O sea, no lo he pegado Aquí pegabas otra vez Porque hay que irse a fuerza Y las podré dejar juntar ¿Sí? Placaje ¡Hala, los dos a suelo! O sea, placaje no, pues los dos a suelo ¡Hala, ya está! ¡Madre de Dios! ¡Que esto me está haciendo la fin! ¡Ahorpe, yo me lo estoy creyendo, en serio! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Vada, lo he hecho el juego! ¡No, las dos monotas, no, tío! ¡No, las dos monotas, no, tío! ¡No puede ser! ¡Ah, no! Una monia y un torredor negrófago Vale, perfecto Vale, pues tú, monia, para adelante Tú vas a cubrir un lateral No tiene velocidad Así que Tenemos que aprovecharnos de eso ¿Me han movido la cámara o algo? Lo veo raro, ¿cómo? Vale, tú vas a cerrar línea Aquí Incluso ahí, mejor Tú tienes que cubrir a los torredores negrófagos Desde aquí Que tú vas a ir A la verita suya Tú a la otra verita suya Y tú ¿Y tú qué hacemos con tu vida? Vamos a cambiarlo No, vamos a poner Aquí Vamos a ser un poco más agresivo Y bueno, pues al revés O no No, esto es más aquí Para poder cubrir en caso de que vengan por laterales Y el centro lo tenemos bastante bien cubierto Ah, por el centro ni creo que ni se lo ocurra Solo Solo Tengo que troncharme a ese Con eso ya tengo el partido ganado Si este hombre muere Se ediciona O lo que sea Tengo el partido ganado Porque este tú verás Este coge cuatro más Este creo que coge balón Gancándome a ese Ah, bueno Que tiene el Goblin Ah, no Que el Goblin tampoco lo tiene No sé Es que tiene Cinco jugadores Y tres de ellos Muy Muy importantes En el banco Y yo Besando el suelo Y encima de cada uno Tiene Goblin Los únicos dos Que pueden coger el balón Son estos dos Más o menos Digamos Entre comillas Muy entre comillas Fácil ¿Vale? El resto Me pueden chupar el culo A la altura de los grupos Madre de Dios Qué destrozo En serio Qué destrozo Es que vamos a ver por el 2 Es que una agencia arriesgada Por el 2-0 A ver, ya os digo Quitando esta línea de aquí Estos Los dos Blitzers Estos Tienen mucha fuerza Pero tienen fuerza 4 Y mi momia tiene fuerza 5 ¿Vale? Y es que no se mueven un cagao Mueven 4 Mueven 5, perdón Es que le hemos hecho Un destrozo Ya quitándole el lanzador Y quitándole el par de Blitz Es que se lo está pensando Con quién le eches Va a coger el balón Vamos a hacer un ataque lateral Dejándome todo el centro abierto Qué tiene pinta No le está gustando el galletero Pero si está siendo muy divertido Venga, va Vamos para allá Aquí Al pespudo Vale Le ando un reroll Le ando un reroll Primera para el suelo Acércate Bonito Acércate Que tengo caramelo No se acerca con los defensores bandotes Ven, ven Que tengo caramelo Ven Ven Que tengo caramelo Ven No se acerca la momia No se acerca la momia Sabe que si te leo un jugador más Ya la ventaja No la va a poder Vaya 6 que le ha salido Vaya 6 que le ha salido Vaya 6 que le ha salido ¿Cuánto mueve? ¿Cuánto mueve este? 5 5 Es que con mi blister tumorario Puedo entroncharle Con mi blister ¿Dónde lo tengo metido? Aquí 9-6 Apacar Revolver Venga Revolverlo al suelo No está a ver No 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 ¿Para qué me río? ¿Para qué me río tan pronto? ¿Para qué me río tan pronto? Acabo de quedar sin un retrofone Un glitch Que estaba haciendo muy buenos partidos Un minuto deciden responar el glitch Un minuto deciden responar el glitch Un minuto deciden responar el glitch Sigo diciendo que tengo muchas oportunidades más De sacarle el 2-0 Que de perder el partido O de empatar Sigo pensando lo mismo Los glitches y la momia No son importantes para el pegoteo Bueno Espera Espera que ha hecho La defensa de la cagada ¿Por qué? Porque yo tengo acceso aquí Voy a darle No Perdón Ahora vamos a entrar A dos, 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 tres Pero Puedo sumar gente Porque incluso puedo sumar esta aquí Para meterle una tronchada Sí Eh Uff Ahí Ya tienes al lado una momia Muy bonita Eh Te voy a poner Un corredor necrófago Aquí Uno más Aquí apoyando Y te voy a empezar a sacar líneas Por aquí Apoyando un poquito la defensa Esta es fuerza 4 Dicimos Aquí sería al lado Y aquí a dos lados Vale Espero tener luego dinero Para el Para el necrófago Para el glitches Perdón Para el glitches Es que me queda Y el otro necrófago No sé si es que está presentado No me tiras ¿Tiras el error? ¿O no me tiras? Y ahora tampoco Y te has quedado ya sin los errores En el turno 2 Grande crack Y ahora ¿Qué harás cuando Cuando tengas que pegar a la momia? Eh Tampoco me tiras Y me acabas de hacer Una línea de defensa muy buena Como no ocupes Ahí 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 Tienes que gastar El golpeo Para luego Ahora No puedes recolocar Porque ahora te golpeo a ese Te morre error Voy a dos dados Y estamos en la misma Este Lo tenía que poner Ahí Este lo tenía que poner Ahí Y aquí Pues hacer lo que le dé la gana Porque mientras no me pierdes Al necrófago Es como matar al paño Pero por movimiento No te llega Por movimiento No le llega Porque tendría que dar O pegar aquí Ah Pasé por la momia A dado Pájaro Sigo pensando lo mismo No tiene Tengo más mocillo El 2 a 0 Que el empate Y si me sigue haciendo La defensa Así Estamos en la misma Yo puedo hacer el bicho Ahora directamente El de la bola Como no me plantes Este aquí Yo te hago blitz Con la momia Y el de la bola Tengo dos re-roll Vale Considero que no está planteando Bien el partido Considero que no está planteando Bien el partido Que estoy muy bien O sea Yo ahora mismo La cámara como Ahí Yo ahora mismo creo Que haciendo full blitz A ver eso Dos más Dos más Me la juego 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 doble uno no he contado con eso no he contado con eso no he contado con eso mentira tío cada vez que le pegan una misa de animación con un corredor negrófago se me toge todo el destino entonces no tiene regeneración pero bueno, el dicho tumbulario tenía regeneración y se fue a pastar bueno ouch 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 regenerar, regenerar, regenerar ouch 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 se me han cogido todo el cintel, vaya ouch 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 la segunda parte se la están devolviendo todas ahora si que firmo un empate, pero vamos ouch ouch con que cierras caja ouch solo puedes cerrar caja con este ouch ouch no la he visto que la jugada es muy hábida ahí ouch ouch con esto ouch 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 pero no, una calavera no ouch ahí está ouch 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 vamos, tienes una pistola repitiendo, hombre tú, te ponemos a la misma de siempre si te caes lo llevaremos pues lo llevaremos pero, le acabamos de quitar el balón ahora ya no es a 3, ahora es a 4 primero me tienes que pegar aquí y tienes que pegar ahí tienes que gastar el Blitz en la misma zona no es mal nada, nada es mal estamos planteando un partido guapo, guapo, eh no es por nada, pero estamos planteándolo un partido me está gustando sí que es cierto, la primera parte lo hemos quedado muy fácil pero esto se está haciendo un daño ahora mismo el lucho tumoral ese me duele, eh ese lucho tumoral me ha dolido y lo coges me tira al solitario, que pena volveremos a llorar por él hasta luego, espero que cuando llegue después del viaje que te han dado bueno, ¿cual? como mueva esta defensa grandote la caga venga, ese tienes que limitar joder, y sale peazo P! toco la calavera que te dan premio no, 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 no Por favor no, ese no, ese no Bueno, pues has vuelto a tener exactamente el mismo error de antes Te llevo a pegar bastante fácil Por hablar Por hablar Después de las dos bajas que he sufrido, la baja del... Uff, habrá defendido bien Ahora sí que ya, esa defensa ya es más sexy A par que taurina Porque aquí podría meterle algo de presión aquí Es más, repitiendo, pero no es la misma teoría de siempre Ahí está, uff, una caída, loco Este que se levante como concepto Este que se levante como concepto Tú irías a lado en contra Pero si se levanta Estamos en la misma Y mi mejor jugada sería tirarme una esquiva aquí Y llegar ahí Que iba a ser que no ¡Qué troncha! ¡Pues cuantos duros servidos no han salido en esta parte, macho! ¡Dos! Por un punto no me han roto armadura, tío Para poder... Me quedo sin el corredor negro, por favor Me quedo sin fuerza para pegar Es que ahora mismo me quedo sin fuerza para pegar Ahora mismo ya me parecería muy bien en empate ¡Como cago un partido, tío! Y mira que me ha sido con un empate Me gustaría Me ha gustado mucho este partido Ha estado muy, muy bien Sí que es cierto que no ha planteado una buena defensa hasta ahora Y... Y ahora la verdad es que es eso Antes me hacía menos daño porque tenía Entre el blitzer tumbulario Y la memoria Que me ejercía un poco de la fuerza En la parte de esta En la misma movilidad Y es que ahora mismo se ha ido todos los de fuerza A la mierda Si no marcas... ¡La cagas! ¡Pues la ha cagado! Entiendo, os cuento ¿Viste que no le va a llegar ni a mi cara? ¿Viste? La acaba de cagar, ¿por qué? Si no me llega a poco de falta Con una carrera me llega allí ¡Joder! ¡Viste! ¡Es que han salido todos los jugadores! ¡Joder! 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 ¡Uf! ¡Qué bien aposta ahora la defensa! que bien apóstoles, nos acaba de pasar, antes de bajar a los manos que tengo y ahora ha jugado de malo, al suelo, al suelo, no hacer nada, los dos al suelo, cambio de turno me cae otro robo, que es padre, pero bueno, si me salen dos pedazos de calaverancio, vale, si me salen dos pedazos de calaverancio, es malamente, pues nada, empate en parte, él ha sido muy lesivo, él ha tenido suerte, bueno, igual que he tenido suerte en la primera parte, ha sido un partido, que la primera parte ha sido mía y la segunda parte ha sido suya, pero, compañero, tú te llevas tres a rehabilitación yo me llevo unos muertos, ya les han muerto, ya estaban muertos antes es que de todas maneras, ahora no ha fallado ni una es que me ha fastidiado en esta segunda parte los dos que he perdido mira que no he perdido así bueno, claro, que también puedo decir lo mismo, que le he quitado dos mixer y el de las manos ahora, claro, no le interesa marcar, él, o sea, me puede aguantar aquí otro turno, me puede aguantar hasta el turno de 16 pero también que se dé cuenta de que ya ahora mismo ha tenido más tuyo aquí y ahora mismo es ball sin free roll, pero a fecha descubierto, si te sale el ball, se queda azucarjado no me tira, así se me tira, así se me tira y es que los no muertos tienen la ventaja de que es que tienes un juego muy bonito en el sentido de que tienes los glitzes rumularios y los momias para pegar las líneas que lo tienes un poco de apoyo a los corredores metrólogos que te dan buenas jugadas aparte que te vengo con bonos estadísticas de buenas habilidades de inicio no tenías que haber estudiado y acabas de cagar fuertemente y acabas de cagar fuertemente o te recupero al mundo de estimulario no, perdón, te recupero a la momia y no me vas a marcar el duque y se acaba de cagar fuertemente con el corazón recupero a la momia y un corredor y tres duelos tengo la momia dos corredores y las dos momias ojo y el tiene un blitzer el enano los dos blitzers tío pero no le quedan los dos blitzers a dormir alguna vez no le quedan los dos blitzers a dormir alguna vez pesado vale vale pues si quiero tener alguna posibilidad tengo que intentar jugar por la línea ser medio idiota o que? es decir es decir es decir a ver, tres turnos 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 tengo que tener esto mejor levantado pedazos perdón que esté ahora callado pero vale y no sé yo eh 1,2,3,4 vale 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 a ver necesito hacerme el hueco para tocar a esos dos ya no marco el segundo ya no marco el segundo ya no marco el segundo vaya por Dios no marco el segundo el tampoco el tampoco porque no llega ya no marco el segundo come on guys together that play looked almost top of it if I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during my career well I could start my own team you only need a million gold right no marco el segundo jógate la aceleración dos más venga hombre no me lo ha reflejado mucho a ver creo que no llega 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 corre, corre es que no llega solo llega con este en serio vamos a jugarnos la al empate 3,4,5,6 3,4,5,6 corre, corre este no llega es que lo único que llega es este 1,2 2,3 1,2,3,4,5,6 corre 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 1,2,3,4,5,6 corre Claro, ahora está La jugada complicada Porque es O intento La jugada para llegar yo Que tampoco llego Así que La jugada parte De aquí Incluso De aquí A ver, como verlo me vale Dos más, tío Pues ahora me puedo marcar A ver, tiene que hacer Cuatro más Tiene que hacer Cuatro más, tres más, dos más, dos más Con el único que llega Ahora ya nos llevas Ahora ya nos llevas Pues ya está Empate a uno Admitido que lo tenía complicado Cuatro más, cuatro más Cuatro más, tres No, cuatro más, cuatro más Tiene que haber sacado y nada Ahora a dañar Y me comeré pisadita Me comeré pisadita sexy A la mano Verá Bueno, no, porque ya no le queda Para hacer pisadita Nada, la mano me ha salido A la otra pisadita Bueno, para hacer salida Al suelo, por listo Venga, macho Venga, macho Igualito, tío Seis calaveras servidas Qué rico Seis calaveras servidas Qué rico, chaval Vaya segunda parte de la niña Vaya segunda parte de mierda Ahora después de esto Este empate le parece una puta basura Venga, tío Qué segunda parte de mierda Ya le dan seis puntos Ole Quedamos empate y le dan seis puntos Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones Un pan Vaya segunda parte de mierda Los dos blitzes los tengo Trochados Uno muerto El otro Lentado Pues uno de fuerza La bomba creo que ya se le voy a poner placar No, pero no Si le interesa placar A lo mejor me tengo una de pisa Hombre, este podría ser un planta activa muy rico Este podría ser un planta activa muy rico Ser el Volcarry Un necrófago que mueve menos Un corredor necrófago con menos fuerza No nos llega para el blitzer tumulario Otro menos que vamos a tener Uff Uff No No se ve bonito esto No se ve bonito porque Este lo mandaría a la mierda Este lo mandaría A la mierda No, pero casi Y no tenemos dinero Para ninguno de los dos Y este ya no se porque Elige la tontería De tirarle aleatorias Y me saliera la cagada esta Que esto vamos Digamos que esta movida Sería también para cambiar Sinceramente Me dan ganas No tengo puntos de experiencia No tengo puntos de experiencia No tengo puntos de experiencia Es una mierda de mierda Y Estaba tan contento Y me ha acabado Reventando Pero bien reventado Es que no se si Si directamente hacer Equipo nuevo Porque ha sido Dañino Dañino la segunda parte Pero mucho Perder un blitzer tumulario Teniendo el otro Tronchado Y perder un corno Hubiera preferido Perder una moña Hubiera preferido Perder una moña De cualquiera de vosotros Lo hubiera preferido La verdad es que si La verdad es que si No se que haré Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así No dudes Andar a la red de arriba Y me sacaría una sorpresa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Y estaréis un amigo Muy guay Que si no tienes que ver Este vídeo De eso sí Y nos vemos La siguiente Amor Perú